Los pollitos Como en la clase, como en la escuela, parecen niños con la maestra. Va la gallina con los pollitos, son tan redondos, tan redonditos, tan afelpados, tan amarillos, como las flores del espinillo. Todos la miran y picotean, luego se esparcen listos y alegres. Mas si los llama la madre, acuden como los niños más obedientes. Muchas gracias.